Es un husky, ¿no? Se podría decir de nombre Jack, que está desaparecido, se extravió en el Departamento de La Paz desde el 6 de octubre. Desde ese entonces, pues no se sabe nada de él y por supuesto, sus dueños. La familia de este peludito se encuentra sumamente preocupado porque queremos brindarle el número de contacto. Ponga atención, ponga ahí mucha atención porque es el 611 00177.